Bueno que tal amigos de Pochito Jason, bienvenidos a mi canal y de verdad gracias por esos comentarios, por esos me gusta Un abrazo enorme para todos mis seguidores y todos mis suscriptores y las personas nuevas que están llegando a mi video Gracias parceros, muchísimas gracias, espero que se suscriban y le den un me gusta a este video si les gusta, si les parece chévere Si les funcionó o no les funcionó, la verdad muy agradecido con todos ustedes, he estado muy contento y estoy muy 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 feliz de verdad Porque el canal sigue creciendo bastante y eso me tiene muy 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 contento Entonces ya no les hablo más chachara, nos vamos con este CBC que acaba de salir, que ustedes saben que siempre sale todos los jueves acá en Colombia Y en todo el mundo, en todo el FIFA, 22 mejores partidos del año pasado muchachos, mejores partidos del año pasado Cuánto estará costando mejores partidos del año pasado el día de hoy, si señores, bueno les tengo dos noticias importantes Y les tengo dos, dos, dos que, dos cositas que les voy a decir para que ustedes lo tengan muy en cuenta y no se vayan a perder este video Porque está interesante, bueno chicos, bueno tengo tres cosas, la primera cosa que no me gusta y la verdad me parece fastidioso No mentiras, la verdad me parece maluco, es que mejores partidos del año pasado está costando 43 mil munidas Muchísimo, hay un CBC que es el más costoso, ya lo van a ver ahorita Segundo, ay me salió como el gallo Claudio, segundo Vamos a hacer mejora de 10 jugadores de 85, sí señores Vamos a hacer este desafío, lo vamos a hacer en este video de mejores partidos del año pasado Y lo vamos a abrir acá en el canal de Pollito Jason Y tercero chicos, tercero es que vamos a mostrar comentarios de mis seguidores O bueno, las personas que han comentado en mis últimos videos que he estado subiendo Sí señores, o sea, esta semana que he estado subiendo videos me han comentado muchísimo Me han comentado bastante algunos suscriptores o seguidores que les da por hacer un comentario bien chévere, bien elegante, bien bacano Los vamos a mostrar en este video para que no se lo vayan a perder Y para los que están viendo este video muchachos, los que quieran que la próxima semana muestre comentarios Los vamos a mostrar la próxima semana en mejores partidos del año pasado si sale el otro jueves, ¿no? Entonces, para que estén muy, muy, muy al tanto, estén muy pendientes Vamos a abrir los comentarios o vamos a mostrar los comentarios Y cuando hagamos, bueno, cuando vayamos a abrir ya los sobres A ver qué nos va a salir, vamos a mostrar los comentarios Y de últimas vamos a dejar mejora de 10 jugadores de más de 85 Entonces, vámonos con mejores partidos del año pasado 43 mil monedas aproximadamente chicos El más costoso es Brasil vs Paraguay Ya les cuento cuánto vale Lastimosamente está costando 20 mil monedas Creo que es el más costoso muchachos Pero bueno, yo sé que ustedes lo pueden hacer Y la verdad, esa palanquita ya me está molestando, ¿sí? Ya me está molestando esa palanca Bueno, vámonos con el primer desafío chicos 5,250 monedas aproximadamente Les va a costar y nos van a dar un pack de jugadores de oro Vámonos con Canadá vs Estados Unidos Vamos a ver cómo nos va con este desafío Es un desafío demasiado fácil Nos pedían jugadores de Canadá o Estados Unidos mínimo 1 Ligas máximo 4 Países o regiones mínimo 3 Calificación global de 75 Se logró con el 75 Química del equipo mínimo 70 La logré con el 100 muchachos Yo sé que me pasé un poquito por química Y número de jugadores en la plantilla los 11 Esta plantilla les va a funcionar chicos Les va a funcionar esta plantilla Solo es que compren estos jugadores Los ubiquen y no es nada más Vámonos entonces con los nombres de los jugadores La verdad es una plantilla demasiado fácil Aunque el mercado está muy muy costoso Godhan Akan es un propietario Vámonos con medio derecho Denis Turuk Vámonos con defensa central Que este es un defensa izquierdo Filip Novak 700 monedas Defensa derecho Juan Francisco Morero Fuentes Es un propietario de Brasil Marcos Nacimiento Teixeira Vámonos con este jugador de Holanda Rian Babel De Argentina Un saludo a todos los argentinos Biglia Vámonos con este italiano Andrea Poli Vámonos con este Medio centro ofensivo Bernan Mensat Mensat Perdón Vámonos con delatero Miki Vámonos con delatero Y el último de nuestra plantilla De Canadá Chicos Sile Larín Vamos a enviar esto ya muchachos Pack de jugadores de oro Excelente Excelente Chicos Vamos a enviar esto ya Si señores Reclamar recompensa Ahorita la vamos a reclamar Que nos irá a salir en ese En ese de 10 jugadores De más de 85 muchachos Bueno es este Bueno yo no sé por qué Tengo este ahí Bueno Ahorita lo abrimos No importa México versus Costa Rica Cuánto vale este desafío Vale 6.900 monedas Aproximadamente La verdad está muy barato Está económico La verdad está muy 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 barato México versus Costa Rica Cuánto me costó Este desafío Chicos Me costó No mentiras No sé cuánto me costó Pero aproximadamente Vale eso Entonces Nos pedían 2, 4, 6 objetivos Jugadores de México Costa Rica Mínimo uno Jugadores de la misma liga Máximo cinco Jugadores de un club Mínimo tres Calificación global Mínimo setenta y siete Química al equipo Mínimo setenta y cinco Se logró con el noventa y siete Entonces esta plantilla Les va a funcionar Al peluche Número de jugadores En la plantilla Los once Vamos a mostrar Los nombres de los jugadores Para que ustedes tengan presente Cómo ubicar Vámonos con el primero Francesco Caputo Sí señores Vámonos con Extremo Derecho Irving Lozano Vámonos con Extremo izquierdo Weverson Trescientas monedas Costó Piot También es su propietario Vámonos con Dalier Vasily Vámonos con Medio centro Kevin Un saludo a todos Kevin Timothy Defensa central Vámonos con Nico Elbedi Vámonos con Vámonos con Otro central Philipp Leonhardt Defensa izquierdo Christian Gunther Y el último En esta plantilla Nuestro portero Marc Flecken También es su propietario Entonces Vamos a ver esto ya chicos Pack de oro Jumbo premium Que se ve bueno ¿No? Se ve bueno Y se ve interesante Eso Se ve Interesante Muchachos La verdad Vamos a ver Ojalá me salga algo Muy bueno Esperemos que me salga Algo bueno Chile versus Argentina ¿Cuánto vale Chile versus Argentina? Vamos a mirar Acá Cuesta Aproximadamente Unas Once mil Doscientas monedas Para el día de hoy Once mil Doscientas monedas Si Y nos van a dar Un pack de Wardsprime Electrum Vamos a ver Vamos a ver Y vamos a ver Que va a salir Chicos Chile Versus Argentina Bueno Ese partido Se ve como bueno ¿No? Bueno muchachos Chile versus Argentina ¿Qué nos pedían? Dos jugadores De Chile O Argentina Yo la verdad Puse estos dos jugadores De Argentina Clubes Mínimo Cinco Jugadores del mismo País Mínimo Cuatro Jugadores especiales Mínimo Uno Calificación Global De 79 Y química Del equipo Mínimo 80 Se logró Con el 92 Esta plantilla Les va a funcionar Al peluche Muchachos Porque Yo me Fase 12 puntos De química Y la mayoría De todos Han salido Jugadores De En sobres Restele Once Les da 81 Entonces Ahí les va a funcionar Son los que compren Estos jugadores Y no es nada más Vámonos Con nuestro portero Pierre Lugui Es un propietario Vámonos Con los argentinos Gonzalo Gonzalo Montiel Che boludo Argentina Gustavo Cabral Bueno ese argentino Combinado con Es argentino Combinado con Con rolo colombiano No creo que funcione Rob Holden Vámonos Con defensa Izquierdo Ben Davies El siguiente Medio izquierdo Ebereschi Vámonos Con este francés Audublaje Doucoure Vámonos Con otro jugador Del Everton Donny Van De Big Vámonos Con medio derecho Theo Walcott Delantero De Leicester City Kaleshi Y Genasho Uy Que nombre tan Raro muchachos Calum Wilson Y listo muchachos Creería que esto ya Se fue esto Si señores Se fue esta plantilla Reclamar recompensa Por el pollito Jason Un Premium Electrum No Premium Electrum Bueno ya tenemos ahí Estos sobrecitos Ahorita vamos a mostrar Los comentarios Si son Lugos Vamos a mostrar Comentarios Ahorita Y acá tenemos La siguiente plantilla Chicos Si señores 6 días restantes Para que ustedes Hagan este desafío No necesariamente Lo pueden hacer Hoy o mañana Si no lo pueden hacer Por ahí el lunes O martes Que no se pase el jueves Porque si no Duca papá Jugadores de Brasil O Paraguay Mínimo 2 Yo puse estos Dos brasileros Vámonos Con ligas Mínimo 4 La verdad Puse La liga Uber Eats Y liga Santander La serie Aptil Y puse La Premier League Acá completaríamos Ya el segundo Objetivo Jugadores de un club Máximo 3 Jugadores especiales Mínimo 2 La verdad Creo que son casi Todos especiales Creo que si Puse como 6 Calificación global Del equipo Mínimo 81 Se logró Con 81 Y química Del equipo Mínimo 85 Se logró Con el 90 1 2 1 2 3 4 5 6 2 Si Ahí les va a funcionar Chicos Les va a funcionar La química 2 4 5 Ahí les va a funcionar Al peluche Muchachos No había visto bien La química De este CBC Pero no Ahí les va a funcionar Al peluche Si no les funciona Me cuentan Y Aunque no 100% 100% Les va a funcionar Parceros Vámonos con Wissam Benjeder 10.750 Malditas Monedas Muy costoso Ludovic Vámonos con Francés Adrien Tomasson 850 Monedas Medio centro Ofensivo Angelo Fulgini 450 Monedas MC Rafael Alcántara Vámonos Con Presnel Kimpembe 5.800 Monedas Ahí ya van 15.000 Alexandro Lobosilva Vámonos Con el siguiente Romain Tomass Es un propietario Vámonos Con este Francés Tanguy Dombele Vámonos Con defensa Derecho Rubén Aguilar 1600 Monedas Y el último Alfonso Areola Y es un propietario De Francia Ya tenemos Todo listico Muchachos Vamos a Anviar esto Ya Si señores Quiero enviar Esto Ya Excelente Mis pollos Terminamos Mejores partidos Del año Pasado Bien Bien Excelente Vamos a Tomar Acá No Perdón Perdón Me equivoqué Vamos a Capturar Acá La Pantalla Y ya Tendríamos Mejores partidos Del año Pasado Completado Por el Pollito Jason Y nos Van a Dar Un pack De jugadores Especiales Electro Recuerden Recuerden Que todos Estos Jugadores Que me Van a Salir En Estos Sobres Son Jugadores Que se Pueden Vender En El Mercado Eso es Lo bueno De hacer Mejores partidos Del año Pasado Vámonos Con Mejura De 10 Jugadores De 85 Ay Me masqué Me masqué Estos Jugadores Vamos a Ver Si podemos Poner Este MSO Acá Vamos A ver Si me Funciona Si me Funciona Vamos A ver Chicos Busquemos Un MC Que podemos Encontrar Por ahí Un MC De 82 Vamos A Poner Este MC 82 Valoración Creo Que no Me va A Funcionar Pero Vamos A Probar Y Vamos A Poner Un Defensa Izquierdo Vamos Con 85 Jugadores Todo El Tops Si Ya Tenemos El Tops Si Vamos Con Un Defensa Izquierdo Que podemos Encontrar De Faces Que tengo Defensa Izquierdo Venga A ver Defensa Izquierdo De 94 No No Puedo Gastar Ese Ni Puedo Chinas Muchachos Venga A ver Defensa Izquierdo No Vamos A buscar Entonces Busquemos Busquemos Uno Por ahí Al azar Defensa Izquierdo 94 93 No Esto no me sirve Tampoco me sirve Un MSO Un defensa Tiago Silva Será que podemos Vamos a poner a Tiago Silva A ver Que nos da Si nos sube la química No nos sube Listo Nos piden Una química De 55 De 55 Y la tengo Y la tengo De 50 Muchachos Nos piden Calificación De 80 Si 80 82 Uy Será que es 85 Es mucho No se Una química Una química Bueno Vamos a buscar Chicos Busquemos Un jugador De la Premier League Creería Que ya me haría La química Vamos a buscar Un jugador De la Premier League Acciones Buscar Un jugador De la Premier League MC Si señores De la Premier Un MC Vamos a buscarlo Uff Parce No tengo 75 76 Vamos a poner este A ver No ya se me bajaría Ya me Ya me haría La química Pero No me da La calificación Vamos a poner Este 82 Ay muchachos Que belleza Ya lo tenemos Acá listico Y bueno muchachos Ya me dio la calificación Esta sería La plantilla Recuerden muchachos Si ustedes hacen Esta plantilla Allá en sus casas Tal y como está No les va a funcionar Entonces No se vayan a copiar De esta química Porque No les va a salir Chicos Porque estos jugadores Son jugadores Que me han salido En sobres Entonces tienen 11 más de química Menos 60 menos 11 Da como 49 5 Como 49 49 Ay me quitaron La escuela 49 chicos Entonces no les funcionaría Entonces vamos a enviar Esta plantilla Ya Espero que mi suerte Este dentro De mis manos Si 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 Yo quiero enviar Esto ya Quiero enviar Esto ya Ya que meto Esas cartas Ya Quiero que me salga Algo bueno Vamos a ver Avanzar Eso lo vamos a abrir De últimas No Vamos a abrir Este SBS De últimas Y si señores Tenemos 7 Sobrecillos Y tenemos Acá comentarios Que los vamos a mostrar Ya en nuestro canal De pollitos Vamos a abrir El intransferible Que debe ir por ahí Vamos a abrir Este intransferible Que debe ser Muy malito No debe ser Así como tanta cosa Pero chequeemos De argentina Medio centro De De paul Y nos vamos Con comentarios Vamos a ver Como nos va Con los comentarios Muchachos Y Creo Esto ya Repetidos Puro repetidos Listo Vamos con comentarios Que tengo por acá Chicos Los comentarios Los escogí Al azar La verdad Tengo muchos comentarios Pero escogí Como los más relevantes Los que hace poquito Comentaron Espero que les guste Muchísimo Vámonos entonces Con el primer comentario Si señores El primer comentario Ya lo vamos a ver Acá Vamos a ver Si señores El primer comentario Es de Nicolás Ha comentado Lo siguiente Bueno Bien Ni tan mal Ja 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 Ese fue El mejora de 10 jugadores De más de 85 Que lo voy a volver a abrir El día de hoy Pero lo abrí Lo abrí hace ¿Qué? Hace como Ah bueno Ahí dice Hace 10 días Abrí ese Hoy voy a volver A abrir nuevamente Este CBC Entonces esperemos Que me salga algo bueno Nicolás Un abrazo Para ti Para toda tu familia Este sobre Va a nombre tuyo Si señores Vamos a ver Que tal está tu suerte Y se va Si señores Se va este sobre Nicolás Gracias parcero Si señores Vamos a ver Que va a salir Es un MS Ah A mi se me olvida Tengo que cambiar La pantalla Si no Bueno Es Uribe Tengo que cambiar La pantalla Si me olvida O sea Tengo que mostrar El comentario Y me devuelvo Nuevamente A la pantalla Bueno No salió Gran cosa Nicolás Pero bueno No importa Podemos vender Cositas Que nos pueden servir Nos pueden servir De todos modos Estos jugadores De oro Están costosos Ay no 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 ¿Qué estoy haciendo? Comparar No Vamos a enlistarlo Enlistelo Enlistelo No 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 ¿Qué estoy haciendo? Listo Vamos a enlistarlo Excelente Enlistadito Y listo Barceros Vámonos con el siguiente comentario Vamos a ver ¿Cuál es el siguiente comentario? El siguiente comentario Es de Vamos a mostrar Si El siguiente comentario Es de Ya lo voy a mostrar Si señores Aquí está El siguiente comentario Es de El siguiente comentario Es de Mauricio Pincón Dice Te fue mejor que A CallGamer Gran video Pollito Parcero Mauricio Pincón Un abrazo Enorme Gracias por tu comentario Y este sobre Es Tuyo Parcero Entonces Vamos a ver Que nos va a salir Chicos Vamos a ver Si señores Acá lo tenemos Andrés Mauricio Vamos a ver Mauricio Pincón Uy Excelente Muy buena Si señores Y lo podemos vender En el mercado Eso me parece Hoffman Excelente De medio ochenta y seis Medio derecho Y están costosos Estos jugadores De la semana Vamos a mirar Cuanto vale En el mercado Chicos Vamos a hacer Una comparación Si recupero Mis moneditas Por lo menos Veintidós mil Moneas Si Veintidós mil Moneas Veintidós mil Moneas Veinte mil Moneas Se puede vender Acá me salió Aleger De media ochenta y dos Vámonos con Mateus De Brasil Excelente Listo Vámonos con otro Comentario Chicos Vámonos con el Comentario De Uy Este comentario Me gusta Si señores Este comentario Es De Nuestro amigo Colgamer Si señores Col Un abrazo Gracias por ese Comentario Dice Gracias Pollito Notando que a ti Te fue mejor Con ese sobre Ay que delicia Vamos a ver Ojalá me salga Algo mucho 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 Mejor Esperemos Esperemos que me salga Algo mucho Mejor el día De hoy A ver Si sale algo Colgamer Esperemos que si Salga algo Bueno Vamos a ver El de ochenta y cinco Está de últimas Tag de jugadores De oro premium Colgamer Vamos a ver Que te va a salir Vamos a ver Col Col Si señores Col Se puso la camiseta El día de hoy Si señores Acervi De media Ochenta y cinco Dos jugadores De la semana En En Partidos de primera Línea Bueno En mejores partidos De Mejores partidos Del año pasado Muy bueno Acervi Acervi De media Ochenta y cinco Jugador de la semana Otro jugador de la semana Otro jugador de la semana Muy bien 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 Ay Parce De así Se me olvida Eh Parce Se me olvidó La presentación Eh Col Se me olvidó Pero bueno Me salió Acervi Muchachos Me salió Acervi Ustedes no me acuerdan Eh Ustedes no me acuerdan Ni idea Acervi Me salió En ese sobre Vamos a compararlo Chicos Creería que ya Recuperí Ya recuperí Recuperé Uy Una nueva palabra Para el diccionario Recuperí Ya recuperé Lo invertido Aunque casi no invertí Porque pues utilice Solo jugadores Que me han salido En sobres Entonces Super bien Entonces Vamos a cambiar Esto ya Chicos Vamos 350 monedas Vámonos con Esta palanca Está que molesta Por eso es que De pronto Pierdo Los partidos Vamos a enlistar Si señores Enlistado Chicos Excelente Muchachos Si señores Vámonos con el otro Sobre Col Muchísimas gracias Por ese comentario Vámonos Con Otro comentario Vamos a mirar Cuál es el siguiente Comentario Vamos a mirar Uno Dos Tres Listo Tenemos Uno De Ah listo Por eso Listo Tenemos este Que este Es muy bueno Ya he jugado Con ese suscriptor En mis directos He jugado Bastante Y juega Muy bien Muchachos Tiene una plantilla Muy buena Tiene una gambeta Muy buena Y nos vamos Con Alessandro El Gamer Dice Hola Pollito Si hiciste El Hubbard Que te recomendé Cuando harás Directo de nuevo Que me la pasé Bien ayer Saludos Alessandro Tu sabes Que yo también La paso Una chimba Echando partidos Contigo Juegas muy bien Gambeteas Bastante bien Tienes una formación Muy buena Y tienes una plantilla Muy 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 bacana Un abrazo Alessandro Este sobre es tuyo Espero que te salga Algo muy 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 bueno Y vámonos a ver Alessandro Vámonos a ver Bueno Esta vez si no se me va a olvidar Porque se me olvidó Con ColdGamer Pero acá si no se me va a olvidar Chicos No Acá si no se me va a olvidar No señores Vamos a ver Chicos Alessandro Vamos a ver Que va a salir Alessandro Bueno No importa Alessandro No importa No importa No salió Piroteña Por ningún lado Pau Torres De mi 82 Que no me gustó Ese jugador Pero bueno Ya me salieron Dos jugadores De la semana Y eso me gusta Entonces Vamos a enviar esto ya Vamos a enviar esto ya Chicos Listo Estos jugadores Estos jugadores Se venden rápido Y se están vendiendo Muy rápido Listo Alessandro Muchas y muchas Gracias por ese comentario Parcero Gracias Listo Vámonos con otro comentario Vámonos Tengo los comentarios Tome la foto De los dos comentarios Entonces Vamos a mirar Quienes son Los afortunados Si señores Los afortunados En estos comentarios Son los siguientes Chambita Dice Buena Y Nicolás Comentó También Me comentó Que buena Pollito Que buena Pollito Trayendo contenido De calidad Si señores Pollito Jason trae contenido Es de calidad Papá Entonces Parcero Chambita Nicolás Un abrazo enorme Para todos ustedes Gracias por echarse En la pasadita Gracias por ese comentario Esas Esos Esas fotos De perfil Me traman Resto Me gustan Me gustan Me gusta Y vámonos Entonces Con este sobre Este sobre De ustedes Muchachos Vamos a ver Que tal Esta suerte Una unión De Chambita Con Nicolás Vamos a ver Parcero Incluye 12 jugadores De oro Y plata Y especiales Vamos a ver Que va a salir Bueno chicos Piroteña Por los lados Un medio Centro Defensivo Nos vamos Con Herp Medio Centro Defensivo Bien Del Tottenham Bien Parceros Excelente Vea Ay Dios Dios mío Dame paciencia Dios Dame paciencia Esto fue lo que salieron Muchachos Esto salió En el SBC Perdón Una gran enorme disculpa Se me olvida Por estar hablando Con ustedes Pero esto salió En el SBC Así que vamos a Enviar esto No salió nada Y el último El último Que esta semana Bueno Fajer Antier Creo que me comentó Y me gustó muchísimo Me pareció curioso Y me gustó muchísimo El comentario Y este comentario Es de Vamos a ver Y me comentó Bastante Entonces Se llama Exolar Si señores Exolar Vamos a mirarlo Acá Si señores Exolar Dice El pollito Jason Saludes Bro Y una pregunta Que me recomiendas Que me recomiendas A Gullit O a Puskas Tengo esa duda Y Me comentó Buen video Bro Parcero Yo la verdad Te recomiendo A Puskas Gullit Si es bueno Es bueno También es muy bueno Gambetea muchísimo Pero He jugado Con Puskas Y Puskas Es Un amor Parcero Es un amor La verdad Y tiene un tiro Impresionante Es un tiro Fijo Papá Y nadie lo Pues no es que nadie lo coja No Porque si tienen buena Buena defensa El contrincante Va a sufrir Puskas Pero La verdad Puskas Me ha gustado muchísimo Yo lo he visto Es más barato Que Gullit Pero es muy bueno La verdad Es buenísimo Este sobre Es tuyo Vamos a ver Que tal está tu suerte Ya sabemos Que van a salir Cosas Muy interesantes Pero vamos a ver Que va a salir Vamos a ver Que va a salir Si señores Que irá a salir Chicos No se que irá a salir Ya lo primi muchachos Vamos a ver Que salgan cosas buenas Que salgan cosas buenas Por favor Es un top Si señor Es un top Es un defensa Si señores La porte Bueno Creo que la porte Ya como que lo tengo No se Vamos a mirar 90 de ritmo Tiene 94 defensas La porte Cuanto costará La porte En el mercado Vamos a ver Que más va a salir Que me salió repetido Ay Es que Acervi Bueno Conate Uy Excelente 91 defensa Simeón Vamos con Upamecano Navas Aubameyang Florenzi Y Correa De 86 Ese Correa Se ve Bueno Tiene 91 Y Acervi Acervi Lo tengo repetido Ay Lo puedo utilizar Bueno Este defensa Me gusta La porte Tal será La porte Tengo que utilizarlo Excelente Parcero Vean eso Que me salió Cuanto valdrá La porte Bueno Ahorita miramos Venga chingos Cuanto vale La porte La porte Cuanto cuesta La porte La porte La porte Todos Acá está La porte Un 74 mil Monedas Bueno Eso quiere decir Que es muy bueno Shadow Tiene un estilo De química Sombra Vamos a ver Esto ya chicos Si señores Este me salió Repetido Lo tengo que utilizar En un desafío En un SBC Así que lo voy a dejar Ahí pendiente Y listo muchachos Creería que eso es todo Por el día de hoy Me salieron cosas buenas Me gustó Me gustó Ese sobre Está interesante Mejores partidos Del año pasado Está muy muy bueno Entonces ¿Vale la pena O no vale la pena Hacerlo? La verdad Si chicos Antes de despedirme De este video Si señores Quiero darle las gracias A todas las personas Que se han conectado A mis A mis directos Gracias parceros Muchísimas gracias El día de mañana Les estaré informando En la comunidad Si señores En mi canal de YouTube Les estaré informando A qué horas va a ser En el directo Sea el viernes O si yo creería Que mañana vamos con directo Entonces espero que me acompañen Espero que estén muy pendientes A mis suscriptores Gracias a las personas nuevas Espero que se suscriban Le den un me gusta A este video Y como siempre He recomendado Dos canales importantísimos El de ColdGamer Y Suncore Games En la descripción Están los links Para que vayan Y se suscriban A esos canales Le den un me gusta A los videos también Que son muy buenos Suben contenido Excelentemente Buenísimo Sobre SBCs Tutoriales Cositas interesantes Que nos pueden servir Que a veces De pronto yo no subo Y ellos si lo pueden subir Entonces Muy 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 recomendadísimos Esos dos canales Para que se vayan A suscribirse Y a darle me gusta Entonces parceros Nos vemos en el próximo video Gracias por estar en mi canal Espero se suscriban Y hagan cualquier comentario Chicos Ya saben Comentarios Geniales Comentarios No insultándome Ni nada Esas cosas Por favor No lo vayan a hacer Porque no los voy a mostrar En el próximo video De mejores partidos Del año pasado Así que chicos No los molesto más Un abrazo Se cuidan esas nalgas Ya saben Cuídense en el fin de semana No vayan a hacer Por allá locuras O algo así Sino A echar futbolito Un rato Y nos vemos En el próximo video Chao parceros Cuídense mucho Chao Disfruten la vida Y sean felices Chao Bueno me gustó Me gustó ese sobre Me gustó